¡Nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! Fernando Raúl, gusto conocerte. Asiento, por favor. ¿Cómo ha sido este cambio a ser el severo policía de la Policía Federal? Pues muy interesante. Interpretar a este comandante Alejandro Ferrer ha sido un gran deleite y bueno, el público está sumamente comprometido con la serie. Ahora, ¿por qué crees tú que ha tenido tanto éxito? ¿Por qué es éxito? Pues yo creo que al final del día es porque todos los que estamos frente a las cámaras estamos entregados en carne y hueso a los personajes. Cada uno de los actores que está en este proyecto de Inemigo Íntimo estamos comprometidos con la audiencia, con la gente que día a día nos ofrece una hora de su tiempo para vernos. No solamente usted, tú estás comprometida todos los días. Todas las noches no me la pierdo, don Francisco, a las 10, 9 centros y aparte me encanta porque son personajes reales. ¿Y cuál es la historia? Bueno, la historia es de Alejandro Ferrer. ¿Ya? Él vio cuando mataron a sus padres, tenía como 10 añitos, estaba con su hermanita, su hermanita desapareció, no sabe ni dónde está, que yo me sospecho que es Fernanda Castillo, o sea, Rosana Rodiles. Dicen por ahí, pero ya no me consta. Pero tú la metes a la cárcel. Pues porque para mí no es mi hermana. Es una traficante. No hay pruebas, exactamente, es una mujer que está haciendo las cosas mal y hasta que no me diga la verdad no va a salir de las dunas. Pero tú, también el personaje, no crees esa, lo voy a decir así, mosquita muerta que se está pretendiendo ser, ¿verdad? Yo creo que hay algo detrás de Roxana Rodiles y ella tendrá que estar aquí para que nos compruebe lo contrario. Yo también, estoy en tu equipo. Bueno, faltó algo importante que decir, que después de 25 años se comienza a buscar justicia. Total, total. Ha pasado ahí un cuarto de siglo. Mucho tiempo, porque al final del día hay una intención que es recuperar a su familia y lo único que él sabe que le queda de esa familia es su hermana y va a hacer lo que sea necesario para encontrarla. Bueno, entonces lo que tenemos que extraer a la otra protagonista, aquí la tenemos con nosotros, el personaje se llama Roxana Rodiles, aquí está Fernanda Castillo. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Está todo bien. Gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo está, don Francisco? Bien, pero usted no es Fernanda Castillo. ¿Quién dice que no soy Fernanda Castillo, la del enemigo íntimo? ¿Usted? ¿Eh? Está bien, yo soy la Chupitos con mi amigo íntimo, don Francisco. Ya, 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 ya. Usted no es el enemigo íntimo, usted vendría siendo el enemigo pésimo. No, 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 don Francisco, ¿qué te puede tener Fernanda Castillo que no tenga yo? ¿Qué puede tener? Uy, bastante. ¿Qué puede? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué tiene usted de Fernanda Castillo? Miren, yo tengo más cuerpo que ella para empezar. ¿Más cuerpo? ¿Más, más así? ¿Más cuerpo? Sí. Muchísimo más cuerpo. Sí. Pero de ancho el suyo. Me está diciendo gorda, me está diciendo gorda. ¿Sí? No, 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 no. ¿Sí lo reconozco? No, no. Sí, don Francisco. Es que no quiero que moleste a Raúl Méndez, que lo acabo de invitar. Primera vez que lo conozco y usted me viene con eso. No, pero yo también, yo te conozco desde atrás tiempo, acuérdate. ¿Eh? ¡Vamos, tira! ¿Qué lindo? Me ha arrestado tantas veces. Bueno, ya soy su cliente frecuenta. Ya, ya. Perdón, Marta, voy a platicar contigo, mamá. Discúlpame que les dé la espalda. ¿A ti te gustaría dar otra cosa, pero no puedo ahorita? Ya. Don Francisco, es que usted me dijo gorda y no es que sea gorda. No, es que yo, usted se mete aquí en medio, yo estoy presentando a Fernanda Castillo. Pero ahorita va a venir lo que pasa que tiene un pequeño problemita. ¿Qué problemita? Lo que le decía, yo no estoy gorda, lo que pasa es que la vida me ha dado tantos golpes. ¿Sí? Que creo que estoy hinchada. Sí, eso puede pasar. En realidad, si es así, le ha dado muchos golpes. Sí, muchos, vea. Mire, la Fernanda Castillo y yo tenemos similitud. ¿Sí? Ella ya veo que hizo una película de una mujer sin filtro. Sí. Yo también tengo filtro. ¿Cuál es el filtro suyo? Bueno, los calzones, pero tengo filtro. O sea, sí, la verdad. Oiga. Ella es una bailarina profesional. Es mujer de acción. ¿No la ha visto cuando hace películas de acción? Sí, claro. ¿Y usted? No, también. Hace unas películas de acción que hasta sube el pie hasta acá. O sea, qué agilidad tiene. ¿Y usted? Yo nada más cuando tengo acción la subo. Sí, sí, sí. No se puede siempre. Oiga. No se puede. Oiga, ella tiene un cuerpo extraordinario. Claro que sí. 90, 60, 90. Yo también. 90, 60, 90, pero en cada pierna. Oiga, oiga, por favor. Váyase, chupito. Váyase, chupito. Váyase, chupito. Váyase, chupito. Váyase. Váyase, 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 porque aquí está la verdadera Fernanda Castillo. Váyase, chupito. Hola, hola. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el vestuario de este personaje está mejor que el vestuario del personaje anterior, ¿eh? De menos. Y no le voy a pedir a la chupito es que me pase, por favor. Asiento, por favor. Señor, cuéntanos un poquitito de... Rosana Rodile, que ya dijo Jessica que son hermanos, pero que no saben bien si son hermanos. Yo no tengo la menor idea, no sé de qué estás hablando, Jessica. Yo también. ¿Ves? No se hagan, no se hagan, son hermanos. No, hasta que no haya una prueba de ADN, no podemos saber. No, y de este señor policía que no hay más me tortura, ¿cómo? Y cambiarse a este personaje con otro color de pelo, una personalidad distinta. El color de pelo de las mujeres parece que tiene mucho que ver con la personalidad. Es que ayuda mucho. Yo creo que esto es una herramienta que tenemos los actores para poder modificarnos. Entonces, de repente, la gente estaba esperando tal vez ver a Mónica Robles y con el pelo rubio iba a ser Mónica Robles, yo hiciera lo que hiciera. Bueno, ahora eres Rodiles, de apellido Rodiles. Rodiles, Rodiles, y de repente el rojo le dio como otra sensación al público y me dejaron contarles otra historia. Entonces, así les... ¿Cómo definirías tu personaje, Rosana Rodiles? Una mujer misteriosa que tiene... que es mucho más de lo que muestra. Si le digo lo demás, ya no... ya no es secreto. Está pretendiendo ser alguien que no es. No creo, Jessica, que tú no seas la menor idea. Esta serie es una gran producción. Parte de esto se grabó en Suiza y otra parte se grabó en México. Don Francisco, yo creo que ese es un tema muy delicado que no debería usted mencionar enfrente de Raúl. ¿Por qué? Porque yo fui la única que fui a Suiza y él se quedó en la Ciudad de México sin salir de... Y entonces le pega cada vez que alguien menciona lo de Suiza, le duele un poquito. Oye, ¿y esto ustedes filmaban también en Suiza en las calles? Sí, es la primera vez que el centro de Suiza se abre para una secuencia de acción. Y entonces yo quería hacerte una pregunta porque los suizos que no entienden una palabra de español, ver una mujer morena en este caso con este look hablando en español, ¿les llamaba la atención qué te preguntaban los suizos? Ah, no, es que yo nada más iba corriendo. Yo iba escapando de la Interpol, entonces... ¿A tú arrancabas, arrancabas, arrancabas? Corrí por todo el centro de Suiza en tacones y en empedrado. Entonces yo creo que ya a partir de las Olimpiadas que viene puedo entrar a cualquier deporte porque corrí, corrí, corrí y la única frase que sé que dije, la dije en alemán. Entonces... ¿Y cómo era la frase? ¿Kunten sie mir helfen? Más o menos. O sea que no lo dijiste en el Perú. Ahora, hay una cosa curiosa, hay que decirlo. Suiza-Deutsch no lo entiende nadie porque es un dialecto. Pero tú lo dijiste en alemán, en Hochtoid. Se supone que en su... Can't you me help? Quiere decir, ¿puedes tú ayudarme? Sí, y entonces, como no me ayudaba, lo estampaba su cabeza en el taxi y me robaba el taxi. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo te llevaste con Raúl Méndez? Es una maravilla. Lo más grande que yo puedo agradecer de este proyecto no es ni ser la protagonista, ni nada. Es haber tenido un hermano, un amigo y un increíble actor como este a mi lado, cuidándome y protegiéndome. Aparte que trabajaron en la primera temporada del Señor de los Cielos, entonces ya había esa amistad desde entonces. Sí, nosotros somos amigos hace mucho tiempo, pero compartir escena con el Señor es crecerse, de verdad, es aprender todos los días. Y como amigo en mi vida, y lo digo así, nadie me había cuidado y protegido tanto en un proyecto. Oh, hay que tener cuidado con él porque conozco de muchas protecciones que hay. Mire, ya vamos a hablar de eso después porque en el programa de hoy día también vamos a hablar del amor. Ah, no, si aquí tenemos muchas sorpresas. No, no, no te dijeron eso. Luego tenemos un japonés que se van a sorprender, pero antes de eso quiero que tú me cuentes un poco de lo que te ocurría a ti cuando estabas en la cárcel. Porque tú fuiste a una cárcel a ver cómo funcionaba de verdad la vida en una cárcel de mujeres. Trabajo con una fundación desde hace varios años, don Francisco, que se llama Rebeca Lán, que trata de ir a los penales de mujeres para ayudarlas a reinsertarse a la sociedad una vez que termine su pena y también para hacer más fácil su proceso en la cárcel. Y fue una experiencia maravillosa porque todo lo que se ve de afuera es otra cosa, al final son seres humanos que... Pero ¿qué sentiste tú si tú te pones en el lugar de una mujer que está en la cárcel? ¿Qué se siente cuando deben haber más de alguna persona ahí que está acusada injustamente, igual que tú? Una soledad brutal y una falta de esperanza terrible. Cuando yo estuve ahí, llegó una chica y me dijo, ¿me puedes dar un autógrafo? Y me dijo, pónmelo aquí. Y entonces yo se lo escribí aquí y a la media hora llegó y lo tenía tatuado. Y le dije, pero ¿por qué te tatuaste eso? Ni me conoces. Y me dijo, porque las cosas especiales se llevan como marcas en el cuerpo. Y el que tú estés aquí, me da esperanza de que yo soy importante. Tú viniste a verme a mí de alguna manera. Oye, ¿y eso te emociona? Sí. Ya ves que yo me emociono fácilmente. Pero eso es bueno para las super series, para las telenovelas, para las actuaciones. Y para la vida, yo creo. Y para la vida personal es bueno. ¿También tú te emocionas fácilmente? Míreme cómo estoy también. Somos muy sensibles. La verdad es que si en algo me identifico con Fernanda es justamente eso, que no le tenemos miedo a mostrarle esas emociones y todo por el bien de, como usted lo dijo, de los personajes y de la historia. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...